¿Como les va? ¿Como andan? Voy a hablar con el Tini Sarike ¿Que tiene ganas de saber del Tini? Cuentenme, antes que ya lo invitemos a que se sume Cuentenme que es lo que quieren ir preguntándole Se suman algunos más y ya lo vamos invitando al Tini Son recién las 6, así que vamos a darle unos 2 minutitos a todos Para que vayan estando Pero si quieren que le pregunte algo en especial ustedes me cuentan Y nosotros desde aquí se lo decimos Y en la ciclaneta vamos a tener también una lenta anotovia Ayer estoy un obreriano Y la semana que viene los vivos me parece que se vienen con todo Con todo se vienen los vivos la semana que viene Así que estén atentos Estén atentos Bueno ahí se van sumando Vamos a invitarlo al Tini Ah recién son las 6, es muy temprano Muy temprano Muy temprano Espera un minutito ¿Como andan? ¿Se escucha bien? Eso es lo importante Quiero que me digan eso ¿Se escucha bien? Bueno, están con lluvia hoy Están vagos, no me cuentan Era yo sin internet me parece A ver, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Se escucha bien? Ahí está Gracias mi amigo Mormandi Me gusta que siempre esté ahí para Para chequear como se escucha Bueno, lo vamos a invitar al Tini Lo vamos a invitar al Tini Se ve perfecto Abrazo Chubut ¿Dónde están también? Ahí de todos lados Me gusta, me gusta porque Encima veo que siempre se van sumando Más o menos los mismos Más algunos nuevos Y eso quiere decir que Que les están gustando las entrevistas Así que Que me pone Muy, 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 muy contento Que Que así sea, eh Bueno, vamos a invitarlo al Tini Le vamos a mandar No, Sara también escucha a los vivos No solo a la sincroneta Vamos a mandarle a Al Tini querido, ahí está Lo vamos a invitar Así que en cuanto se sume Lo tenemos PSG se lleva a Gaich Mirá vos No, no tengo idea, Manu Esa no la tengo Es cierto lo de Ortigosa ¿Qué cosa, Gonzá? No, no, no sé No sé, la verdad no Hoy no hay nada Hay que esperar, muchachos Hay que esperar a ver cómo Va a quedar parado el fútbol Si no, no Sin eso no se puede No se puede saber Bueno, acá lo tenemos Mirá, lo había visto Pero como es un amigo Me va a perdonar Vamos a saludar Al querido Tini Ahí se está conectando ¿Eh? ¡Hola, Tini! ¿Cómo andas, Lea? ¿Todo bien? Estamos acomodando acá el telefonito Muy bien, muy bien Yo meto el tablet porque me es más cómodo El teléfono quedó muy chiquito Ah, lo pusiste en la tablet, no, no el teléfono ¿Cómo andas, Tini? Muy bien, muy bien Todo tranquilo Acá en casa Esperando a que pase todo Que pase todo esto ¿Ya la seguís aguantando o ya está? Ya es insoportable No, no, no Está bien, ¿eh? Tenés que ir a un peluquero Hay que estar prolijo ¿Dónde voy ahora? No, pero bueno, alguno te puede ir a tu casa y te puede cortar el pelo Eso puede ser ¿Cómo vas a venir llevando vos? Bien, bien, con los chicos, en casa, tranquilo Los chicos van y vienen porque estoy separado, así que van y vienen, pero no, bien Entro todo bien, haciendo varias cosas, así que no, tranquilo, no me puedo quejar ¿Futbolísticamente en qué lo utilizaste? ¿En algo en especial, ver distintas cuestiones? No, siempre estoy escuchando charlas de colegas, estoy en un grupo de técnicos, estoy en un grupo de gente afuera también, en un grupo de asesores deportivos, así que vamos intercambiando ideas y nada, la verdad que dentro de todo lo vamos llevando bien, ahora esperemos que pase esto lo más pronto posible para reactivar, pero bueno, no sabemos cómo va a continuar Chetini, me decís, estoy en un grupo de colegas, ¿quiénes son los colegas? ¿Los técnicos? No, colega, yo digo del fútbol, el fútbol en general, es un grupo de, la verdad que es un grupo de técnicos, que nada, por mi pensamiento, por mi forma de manejarme que está Diego, un chico que es el coordinador de eso, y está el Pipo Grosito también, y bueno, nada, damos opiniones, yo obviamente no estoy ligado a técnicos, estoy diciendo ahí en el centro de San Lorenzo, pero no es mi idea de ser técnico, digamos, elijo otra rama del fútbol y que me encanta, que es la de asesor deportivo charlamos mucho, fuera del aire, de ese tema, de lo que es, por ahí, una secretaría técnica, hoy la secretaría técnica de San Lorenzo que está con el Beto, con Hugo, con Pipi, Teque, no sé si... Grandes personas, todos, Pipi, Hugo, el Beto, Diego... No sé si aconsejás, pero sí que estás muy cerca, con ellos, cuando te necesitan, si vas a ir por el club Compartimos momentos, la verdad que hacen un trabajo, a ver, muy bueno, yo los conozco como personas, que miro mucho el valor humano y, bueno, después podés equivocarte o no podés equivocarte, hay que estar ahí adentro, que siempre lo hablamos, para tomar decisiones, hay otras cuestiones que, bueno, que son de los clubes y, bueno, se tienen que acomodar y darle lugar a las personas que están involucradas en el fútbol y que han tuvido sus vivencias, está Hugo Tocali también, que es un gran referente, así que tenés diferentes generaciones dentro de esa secretaría técnica que, bueno, que está bueno y ojalá, ojalá que se arme un proyecto con el técnico nuevo que vino y que se pueda, y que podamos estar en lo mejor y llevar a San Lorenzo en lo más alto, que es lo que nos gusta a nosotros, que somos hinchas del club. Ahora, Tini, vos esto lo desarrollaste en Europa, acá por ahí no, es muy difícil hacerlo acá, digo como se hace allá, de verdad, en serio, que la secretaría técnica es un país. Sí, te digo que creo que tienen que darle más responsabilidad a la secretaría técnica y darle más decisión a ellos para tomar decisiones como contratar jugadores, como decidir qué jugador sale a préstamo, decidir qué jugador termina. Perdón, es que tuve un llamado. Hay que analizarlo más de... ¿Se cortó? No, no, pero decías que hay que darle más responsabilidades por ahí aquí en el fútbol argentino, porque bueno, en general, porque uno ve Europa, Europa pasa todo por la secretaría técnica... Sí, pasa que en Europa hace mucho que están trabajando de esa forma, y yo me acuerdo cuando estaba en Europa, y te hablo ya de hace como 15 años atrás, yo he jugado en Croacia, Slovenia, Rumania, Israel, estuve en Rusia, y para tomar una decisión de los chicos jóvenes que iban a equipos de Inglaterra o equipos grandes de Italia, digamos, a la figura de nuestros equipos de Croacia, de Slovenia, de Rumania, iban a aprobarse a Inglaterra, por ejemplo, y la decisión era entre 7 u 8 personas. 7 u 8 personas que son la secretaría técnica, el técnico de primera, el técnico y el coordinador de juveniles, y cada uno daba su opinión y tomaban la decisión si el jugador se quedaba o no. ¿Soneás con estar en San Lorenzo? ¿Con poder estar dentro de San Lorenzo? Digo, si soñás con hacerlo ya de una manera, quizás, para ponerle un nombre legal en San Lorenzo. Sí, sí, cómo no voy a soñar si estoy en el club de los cuatro años. Soy amo a San Lorenzo y nada, después de todo lo vivido con mi hermano de chiquitito, de que íbamos a natación de los cuatro años, a todo lo que pasó, lamentablemente lo de mi hermano, pero quedó marcado muy fuerte un nombre, y a mí siempre la verdad que el club me abrió las puertas, yo también soy muy respetuoso con todo, desde el presidente hasta que hace la cancha, yo tengo muy buena relación, porque soy educado y porque no quiero meterme en ningún lado donde no me corresponda. Creo que todo tiene su tiempo y su momento, no me desespero, sigo trabajando, año a año me voy a Europa, a veces me invitan los clubes por algún asesoramiento, o algún conocido compra un club y lo ayudo en la parte del armado del equipo, recomendándole a algún jugador, todas cosas sanas, lindas, que uno hace del fútbol, que a mí me encanta, que lo siento, lo vivo, y bueno, y también imagínate que yo me voy a Europa, a Eslovenia, que tengo muchos amigos, y el que fue mi abogado en Eslovenia, porque tuvo un problema con un equipo, Celia, mi abogado del gremio de Eslovenia, hoy actualmente es el presidente de la UEFA, O sea, vos, tu abogado, hoy es el presidente de la UEFA, si tenemos un quilombo con la UEFA, lo llamás. Y sí, tenemos relación, nos juntamos, su mano derecha es Miran Pablín, que es un chico que jugó en el Porto, es un jugador que tuvo una buena trayectoria, y bueno, y yo cuando me voy allá me junto con ellos, yo almorzamos, cenamos, cambiamos opiniones, nada, para mí es un orgullo, porque capaz de un país que fuiste a jugar a Eslovenia, que no es tan conocido, pero te digo que lo que han crecido es increíble, porque me tocó estar en el 2003, 2004, de ahí me vendieron a Israel, y quedó una imagen muy buena mía. Cuando llegaste a Eslovenia era un país medianamente nuevo. Sí, ponele que sí, porque en el, sí, ya tenía un par de años, pasa que Eslovenia nunca se involucró en los problemas de lo que era la Yugoslavia, era un país siempre neutro, y es un país increíble, increíble, muy parecido a Suiza, en el paisaje, en la tranquilidad, es un país para vivir, Lugliana, la capital, es increíble, increíble, es algo hermoso, que los que están escuchando, si quieren conocer, que vayan, porque es, la verdad que es increíble, muy bonito. Qué lindo, qué lindo escuchar todas esas historias, y qué buena esta relación con el abogado de la UEFA, porque vamos a tener que empezar a ser, por lo menos... No, no, es el presidente de la UEFA, Cheferín es el presidente de la UEFA. Que era tu abogado, que era tu abogado, por lo menos un amistoso, Tini tenía que meter. Y bueno, hay que trabajar, por eso yo trabajo. Che, Tini, recién me decías, después de lo que pasó con mi hermano y todo, ¿te acercó lo de Mirko a San Lorenzo más aún? Son pibes del club ustedes, pero lo de Mirko te acercó. Primero, cuando pasó en el 2000, yo estaba en Paraguay, y tomé la decisión de volver a Argentina, para estar cerca de mi familia, de mis hermanas, y bueno, me cruzó por la cabeza eso, venir y estar acá, y bueno, ascendí con Chicago a primera, no la pasé muy bien. ¿A San Lorenzo salió campeón? Sí, San Lorenzo también salió campeón, así que estuve ahí, estuvimos en el vestuario, todo, yo qué sé, yo después de eso, que estuve ese año acá, la pasé muy mal, en el sentido, en lo personal, en lo anímico, porque, porque nada, porque tenía a mi hermano, y todos mis amigos, la verdad que mis amigos siempre estuvieron al lado mío, que muchos los conocés, porque están en San Lorenzo, toda la banda, Bruno, Fibu, el Pipa, Feli Benito, un montón, el Pipi, el Beto, un montón de gente, que siempre estuvieron acompañándome, en silencio quizá, pero uno sabe que siempre están. Y bueno, en ese momento yo un poquito me quise escapar, porque no la estaba pasando bien, y bueno, tomé la decisión de irme a Croacia, que es un país donde nacieron mis viejos, y quería conocer mis raíces, y salió una posibilidad de ir a un club que estaba por salir campeón, el NK Zagreb, que es un equipo chico, y bueno, nada, me llamaron, me ofrecieron un contrato de cuatro años, y nada, me fui con mi viejo, que mi viejo hablaba idioma, así que llegué allá, no había un compañero que hable español, ni ninguna lengua latina, así que fue muy difícil, salí campeón, apenas llegué, y bueno, después continué, pero tengo mil historias buenas y malas, que me formaron, porque las cosas malas también te ayudan a crecer, y bueno, he pasado de todo, he pasado de todo, pero siempre muy feliz, muy bien predispuesto, contento, lo disfrutaba mucho, lo disfrutaba mucho, la verdad lo disfrutaba mucho. Eso me llamaba la atención, tiene que que me digas lo de San Lorenzo, por eso veo bien que te hayas ido, o por ahí lo sentiste así de irte, porque digo, pasa lo de Mirko, y después vos quedás libre, yo le agarraría una bronca, quizás me decís, en el momento, eso fue, eso fue, eso fue fin del 99, que el otro día lo comentaba, a mí me dejan libre, a mí me agarra Ruggeri y Cousillas, que eran los técnicos de la primera división, de San Lorenzo, profesional, y me notifican que voy de pretemporada con primer, imaginate para un chico de 20 años, 19, 20 años, era una locura, aparte estaba entrenando con primera, venía jugando varios partidos en reserva, y estaba muy contento y me lo manifestaba en ello, y bueno, después de eso teníamos vacaciones y había que volver 5 de enero, 7 de enero, antes empezaba antes, y a los días me llama Víctor Hugo Doria, que era el coordinador de las juveniles, y me dejó libre, a los 3 días, y yo, imaginate, una situación que no lo podía creer, pero le dije, pues cómo, si Oscar Ruggeri, que es el técnico de la primera, me está diciendo que voy de pretemporada, y usted me está dejando libre, digo, no, no entiendo qué me está diciendo, No, pero bueno, las cosas fueron así, tenés para hacer una carrera increíble, sos un gran jugador, pero si soy un gran jugador, me quiero quedar en el club que yo amo, que yo quiero triunfar acá, o de última a última, irme a préstamo, y después regresar al club, que es, que nada, que lo que nosotros vivimos de chiquito en el club, nuestro sueño máximo, y más con mi hermano, era jugar en primera junto, y bueno, nada, sufrí un montón, pero el 27 de diciembre, o a un par de días más, que me hayan dejado libre, me fui a México, me fui ahí a León, a ver, después hoy, que soy más grande, me hubiese gustado que me la cuenten antes a mí, pero bueno, hoy lo entiendo de otro lado, no comparto, porque no saben el daño que pueden hacer, mi hermano sufrió muchísimo, sufrió más él por mí, que yo por mí mismo, entonces, pero ya está, yo no quedo con rencor, rencor con nadie, las cosas que cada uno hace, es responsable, y ya está, no pasa nada, hay que seguir para adelante, no hay que mirar para atrás. Tini, vos sabés que me decís, mi hermano sufrió muchísimo, y se me vino a la mente, Juli y Mati Palacios, que sé que vos les hablás mucho, esto por ahí, de que los dos hermanos, siempre estar ahí a la pal, es bravo cuando son chicos, ¿no? Sí, a ver, yo por ejemplo, con mi hermano, no tenía ese problema, porque yo sabía la clase de jugador que tenía, que era mi hermano, y sabía que yo era otro tipo. Para que te corte ahí, porque hay muchos chicos, que conocen Mirko, 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 ¿con quién le comparamos a Mirko? Y Mirko, pero la gente, la gente joven, no se va a acordar, de quizá de redondos, por lo que somos más grandes, ¿Gago? ¿Un gago con más altura? Sí, pero mi hermano era zurdo, tenía, tenía más llegada hacia adelante, tenía más gol, mi hermano tenía mucho más gol, ¿Gago? ¿Un gago con más gol? Sí, sí, por eso, cuando lo vieron, y cuando empezó a, a jugar en primera, lo vieron, y hubo la oferta esa de Real Madrid, que se lo quería llevar. Estábamos los hermanos, digo, no era una competencia, pero era bravo, o sea, los dos se bajoneaban, por lo que le pasaba al otro, y los dos se ponían contentos, porque le pasaba al otro, o sea, compartían. Y pasa, pasa un poco, porque al margen de la competencia, hay un sentimiento, que es, que es mayor, que la de un hermano, entonces, y sí, se sufre un poco, y a la vez, está bueno, porque también, yo lo, yo tuve, imaginate, que tuve dos millones de charlas, con mi hermano, porque mi hermano era más, pesimista, ponele, o, era más negativo, y, había que darle, viste, para que no, que, dale para adelante, que, yo era muy diferente, entonces, los trataba de sostener, en charlas, que a veces, capaz no le entraba, en la cabeza, pero bueno, era, era una persona que no, no entendía, no podía entender, la maldad de la gente, pero la maldad, esa de mala leche, no, que, yo me puedo, equivocar con vos en algo, me crucé un día, y, te digo algo, y al otro día, te digo, lea, disculpame, estaba cruzado, no, la maldad, con, con cosas que han pasado, que él no entendía, que el ser humano, pueda tener esa maldad, así, agrede, digamos, por eso te acercaste, por eso digo, perdón, te acercás tanto a los chicos, hoy en día, y sí, me gusta, me gusta charlar muy con los chicos, con los padres, no hablo solo con los chicos, la verdad que no, me gusta hablar con la familia, me gusta saber cómo piensan, me gusta guiarlos, me gusta, me gusta porque, porque la hemos vivido, porque vengo de una familia, muy sacrificada, mi viejo vivió en una pensión, hasta los 18 años, y, mi abuela vino de Croacia, en un barco con su hijo, al marido lo mataron en la guerra, y, y después de eso, qué te puedo decir, lea, no, es todo esfuerzo, sacrificio, trabajar, y después todo en la vida, de a poquito llega, pero si estás convencido, eh, para mí, para mí, soy, yo con mi, con el esfuerzo que yo hice, y todo, y me fui, y me fui a todos los países, y conseguí el objetivo, la verdad que lo conseguí, y quería más, pero bueno, me dio hasta donde me dio, jugué en la MLS, que la verdad que, que fue espectacular, para mí una experiencia increíble, tuve la oportunidad de estar en Rusia, en Rumania, que es un país raro, pero me fue bárbaro, y a la vez, como te dije antes, son todas experiencias, eh, que son, la verdad que son increíbles, tuve la posibilidad de que, Davor Zucker me venga a ver, porque un equipo alemán me quería, eh, no sé, y hoy en día, voy a Europa, y, y todas esas personalidades, hay muchos técnicos croatas, en el mundo, que, que son muy buenos, está Niko Kovac, en el Mingen, y que también lo conozco, y Ivica Olic, que juega en el Mingen, y hoy es el ayudante, el técnico de la selección croata, y son todas personas, que cuando yo voy allá, vamos a comer, y hablás, y charlás, y la verdad que eso a mí, me pone, muy, muy, muy contento. Chetín, ¿no tuviste chance de nacionalizarte, por ahí, para jugar? Sí, sí, tuve la posibilidad de jugar, cuando estaba en Israel, yo soy croata, tengo el pasaporte croata, hace muchísimo, porque, de chiquitito, hinchaba que, no sé, tengo el judo de tatuado, en la espalda de Croacia, y soy, soy muy nacionalista, por toda la historia de mi familia, y, no tengo ningún tipo de problema, ni con los serbios, porque tengo amigos serbios, así que no, soy nacionalista, porque amo, amo mi país, y, por la historia de mi familia, pero, pero, sí, en un momento, cuando estaba en Israel, me llamó, el técnico que me llevó a Croacia, me, me llamó para que me iba a citar, que necesitábamos que juegue un par de partidos más, y ver la posibilidad de jugar un equipo más grande, yo estaba en Bergeva, que es un equipo muy grande en Israel, pero en ese momento, estaba el equipo, no estaba muy bien, y, y bueno, después de ahí me fui a Rumania, y, no, no se dio, pero, sí, me han tenido ahí a punto de llamar, el sitio que es un, un excelente persona, un tipo bárbaro. Ahora, Tini, en Argentina rebotaste, la pasaste muy mal, de verdad, eh, porque, viniste 2001 a Chicago, y ya está. Sí, pasa que, no era, no era mi momento, no, no estaba, no estaba bien yo, al margen de que en Chicago me quería muchísimo, pero bueno, ahí también fue un momento de que el club quería que continúe, y después me entero que, en ese momento el representante pedía, pidió mucho dinero, y bueno, yo me enteré después, y la verdad que quizás si, si hubiese sido otro préstamo más, me hubiese quedado, pero bueno, fue, fue una decisión que me fui, me tenía que ir, y nada, no, no, no me arrepiento, justo fue en el 2000, que hubo el quilombo económico en Argentina, 2001, en el 2001 fue, y bueno, y yo después lo que cobraba fuera, en euros o en dólares, la verdad que, era, más o menos lo mismo, lo que pagaría acá un equipo de primera, y allá me daban todo, me daban la casa, el auto, los pasajes, muchas veces arreglaba también restaurantes, para que me, para que me den la comida, para tener, para no, no tener que estar cocinando, o algo, había, muchas veces los clubes tienen su propio restaurante, así que, me servía mucho estar allá, los premios eran buenísimos, en, en equipos, y, y nada, la verdad que, que nada, quería seguir creciendo en, en Europa. Yo había entendido que, que te quisiste escapar también en la época de Chicago, como me contaste antes, que cuando te dejaron libre, pásalo de Milco, me quiero ir, que con lo de Chicago, te había pasado algo parecido. No, en Chicago, pasa que son, hoy, que estoy más grande, lo veo de otro lado, pero, a ver, la gente, mis compañeros en Chicago, la verdad que, el Beto Pascuti, que, que fue un referente para mí, porque, porque, tuve una charla, en el hotel, en una concentración, la primera concentración, y, la verdad que, que nada, me dio una fuerza, increíble, increíble, por eso, hoy en día, sigo con una relación bárbara con él, y es un tipo que, y es un tipo que, ya te digo, ningún cero rencor con nadie, son situaciones que se van dando en la vida, y, y nada, hay que darle para adelante. ¿Y con Ruggeri, cómo quedaste, Tini? Con Ruggeri, bien. Te mandó la pretemporada, y después, Doria te bajó, pero digo, después de todo lo que pasó, ¿pudiste hablar con Oscar? Y, hablé, nos vimos varias veces, porque yo también, eh, participaba en el indoor show, y hemos hecho, muchos viajes al interior del país, y tengo una buena relación, no, no, te vuelvo a decir, no me quedo, en el que pasó, no, digo, nunca hablás. Y cosas que se fueron hablando, y cosas que se fueron hablando de Oscar, que se habló, no habló, no, eso, eso es muy básico, no, no, nadie va a pensar que mi hermano iba a tomar una decisión así, nadie piensa, si yo estoy hablando con vos, y mañana alguno de los dos nos pasa algo, decir, no te diste cuenta ahí, no, no son, no son técnicos, son jugadores de fútbol, no, no se dan cuenta, nos tienen en la cabeza, eh, que va a pensar que va a suceder algo tan grave, si no, mi familia que vivía con mi hermano, tampoco se dieron cuenta, entonces, no, si no vamos a castigar, no vamos a castigar todos, entonces, yo que era el hermano, está bien, yo no estaba en el país, pero, capaz hubiese encontrado otro momento, no sé, no, no, no hay que ser, no hay que ir a, a eso, al, al punto ese, que me parece muy básico, Oscar y mi hermano tienen una relación excelente, Oscar lo quería de una manera increíble, pero Oscar no va a pensar que si a mí me dejan libre, a mi hermano, ¿cómo va a sufrir mi hermano? Yo qué sé, no, no sé todo, hay un montón de cosas. ¿Qué es importante? que vos hayas quedado libre, vos decís que tuvo que ver. No, pero a mi hermano lo sufría mucho todo, no, no podía creer que me, que me, me, me llamaban para ir a, a hacer la pretemporada con Primera, y a los tres días me están diciendo que me están dejando libre, entonces mi hermano fue a hablar con Ruggeri, porque yo estaba, yo imagínate como lloraba, digamos. Aparte, me imagino, un Mirko cabizbajo, y un Tini queriéndose comer los barrotes. No, no, yo estaba mal, estaba mal, la verdad que estaba mal, me puse mal, porque de la ilusión, a ir a entrenar, a ir de pretemporada con Primera, con todos esos, con todos esos monstruos que había, porque no era, no era como, era, era, era heavy llegar a Primera, no era, y bueno, con esa ilusión, y de golpe a los tres días, te pegan un mazazo en la cabeza, y mi hermano lo sufrió, mi hermano me vio tan mal, que también lo sufrió, mi hermano sufría cualquier cosa que era injusta, cualquier tema injusto, mi hermano lo sufría, cien veces, como lo sufre cualquier ser humano. Por eso te digo lo de Ruggeri, a ver, ¿qué pasó? ¿Sabes porque te lo pregunto a Oscar? Yo creo que todavía lo hemos hablado en privado. ¿Está bueno también dejar de demonizarlo? Porque muchos lo demonizaron después de todo esto. No, pero la gente habla gratis, y habla porque no, no, no tiene nada que hacer, y pone, y come, y es lo mismo que te digo cuando hablan de un plantel, con un secretaría técnica, y las decisiones que se toman. Para hablar tenés que estar adentro, hay que respetar a la gente que toma las decisiones, después si son buenas o malas, es otro tema. Pero no hay que hablar por hablar, hay que ir a las fuentes bien. Yo que sé, y te lo digo yo que soy el hermano, que Oscar tenía una relación increíble con... Se cortó. Yo te sigo viendo, ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve Tini, ahí vuelve. ¿Vos me escuchás? Yo te estoy escuchando, eh. A ver, ahí está, ahí está Tini, ahí estás. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Tini, ¿me escuchás? Ahí estamos, ahí se está, recuperando la señal, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Me escuchás Tini? ¿Me escuchás Tini? A ver. ¿Me escuchás Tini? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar... Perfecto. Ahí está. Bueno, ahí lo vamos a invitar de vuelta. Ahí lo vamos a invitar de vuelta al Tini, para que se una. No se vayan. No se vayan, porque la charla estaba buenísima. No se vayan, porque la charla estaba buenísima. Ahí se unió. Ahí se unió. Acá está. Vamos. Vamos, vamos, porque estaba Tini y estaba la charla linda. Ahí está. Ahora sí, ahí estamos. Decíamos... Ahí estamos, ahí estamos. Acerrar un poquito la de Ruggeri, que lo que me iba a pensar era todo lo que terminó pasando. Y que se... Por eso te digo, mirá, te cuento, te cuento una que... Que es lo que te digo yo. Que las personas... Siempre hay alguien que toma una decisión. Por eso hay un presidente, por eso hay un vicepresidente, por eso hay un tesorero. Si no, sería una persona y tomaría todas las decisiones. Lo cual no pasa en ningún ambiente de la vida. Digamos, todo tiene... Cada uno tiene su responsabilidad. Ruggeri pasó la situación esta. Concentración de San Lorenzo. Mi vieja laburaba en Movicon. En aquel momento, en Movicon vendía teléfonos. Ladrillos. Sí, el teléfono era... Bueno, pero ya en ese momento estaba el Startag. Porque me acuerdo que el último teléfono de mi hermano, que lo tengo por acá, si no te miento, lo tengo acá guardado. No, este es un... Bueno, está por acá. Tengo un Startag acá de mi hermano que... ¿Tenés guardado el Startag? Tengo guardado el Startag de mi hermano. Por acá tiene que estar. ¿Qué? ¿Está guardado? Tiene que estar. Pero bueno, está acá, por acá está, ¿eh? Escuchá. Y bueno, y pasa que mi hermano, claro, mi vieja quería vender y le decía a mi hermano que le iba a los compañeros. Concentración de San Lorenzo, va mi vieja a la concentración, abajo de la tribuna, que se concentraba abajo de la tribuna. Y va mi vieja y baja mi hermano, no sé si era Diego Figueroa, no sé si era Gallardo o algún jugador más, no me acuerdo bien bien el tercer jugador. Bajan, se meten en el auto de mi vieja, le explican, no sé qué, un periodista, un periodista va, los ve y qué le dice a Ruggeri, que estaban tres jugadores con una mina en un auto. Ah, pero encima vigilante, encima mentiroso o vigilante. No importa, ponele, pero vos, vos fijate todo, a dónde llega todo esto. Se entera Ruggeri, mal informado, mal informado, se entera, qué hace, los baja a los tres jugadores que estuvieron en el auto con una supuesta mina, que era mi vieja, tremendo. Y los manda a jugar a reserva, el tipo lo saca de la concentración. Ese fin de semana mi hermano juega en reserva y se rompe la rodilla. Que fue con el partido con River en reserva. Y después de eso todo lo que quiera. Pero ahí es lo que te digo de mi hermano, mi hermano, ponele, le pasaba eso, que era injusto, no era real, porque si de última es real, te chupa un huevo y vos decís, listo, me mandé una cagada, soy un boludo, aprendés del error y decís, nunca más lo voy a hacer. Pero te están cagando a pedo por algo que no hiciste, te están bajando a reserva, imagínate la cabeza de mi hermano, se rompió la rodilla. Y todo eso tiene mucho que ver en el inconsciente, la cabeza, todas las lesiones y un montón de cosas. Ahora, Tibi, vos siempre fuiste así alegre o lo de Mirko te hizo también replantearte en ese sentido, ser muchísimo más optimista. Yo creo que sos el hombre optimismo. No, pasa que fui medio siempre así, mis amigos que me conocen y... Yo te conocí ya grande, de viejo. Soy un pibe de barrio total y soy un pibe de recontra humano y... Y nada, no tengo... Soy muy paciente para las cosas, creo que todo lleva su tiempo. No soy avasallador, soy un pibe tranquilo, tranquilo, pero a la vez tengo un carácter fuerte. Pero tengo las cosas muy claras, aunque la vida a veces te hace poner en situaciones que no... que no están buenas, pero bueno, hay que... Siempre con la verdad y cuando uno está tranquilo las cosas salen a la luz, entonces siempre tener esa tranquilidad es como yo le hablo a los jugadores. Si vos te cuidás, entrenás, hacés las cosas bien, todo, y hacéslo... hacés de dar cuenta al técnico que se está equivocando. Digamos, no hay otra, no hay... No hay entrar por otro lado. A mí, por lo menos, no es mi parte. Lo mismo que... Que hablo de... Por eso no me gusta usar la palabra representante y eso, porque mucho el representante va por el lado en el tema este que se quiere cholear un jugador. Yo, cuando me llaman de afuera y quieren un jugador, me fijo si está con alguien, lo llamo a ese representante, lo llamo al jugador, no tengo que meterme en ningún lado donde no me corresponda, hablar las cosas claras y simples y ya está. Digamos, no hay tanto enrosque en la vida. Para mí, sé que lo hay, sé que existe el enrosque, pero no... No, no... No lo veo por ese lado. Entonces, ¿cómo...? Igual que hagas trompado un técnico, ¿no? Fetejando un gol. No, fetejando... Sí, fetejando un gol. Pero no, fue en Israel. Pasa que tenía muy buena relación con el técnico, de muy buena relación y estábamos en el partido jugando contra Jaifa y de visitante. Y era un partido importante para nosotros y en un momento el delantero tenía la pelota y se tenía que apoyar conmigo porque se la estaba pidiendo porque le iba a perder. Pierde la pelota. Cuando yo voy a buscar a ese jugador que le sacó la pelota, me pasa y el técnico me empieza a gritar a mí ¿cómo no lo frené? Bueno, en el otro enseguida agarro una pelota le pongo un pelotazo al nueve porque si te digo que le puse el pase al gol te voy a mentir. Le puse un pelotazo al nueve y hace el gol uno a cero. Gol, 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 vamos al banco suplente y le digo al técnico le digo decile que se apoye porque yo ya tenía la cabeza que iba a cambiar de frente para otro lado. Y el técnico viene así enojado y me pega con las dos piñas en el medio del pecho ¿viste? Pero mal. Y mi reacción fue pegarle una piña. Le pegué una piña la tesis. Ah, fue de verdad. Y sí, fue de verdad. ¿Tú crees que fue? O sea, también si sabes nada. No, no, pero le pegué un piñón. Le pegué un piñón. Pero fue una reacción. Él me pegó a mí. Entonces yo me defendí. Esto es como es real. Y nada, en ese momento viene el referee y me dice te tengo que echar, te tengo que echar y el técnico le dice no, dejálo ahí, quedate ahí. Termina el partido, el primer tiempo termina. Se mete el presidente a la cancha del equipo y me agarra y me dice Tini, me dice por favor no te vayas, quédate tranquilo, vamos a hablar. Me meto al vestuario, estaba el técnico mojándose la cara, tenía dos metros el técnico, Liubal, un técnico, un fenómeno, se estaba mojando la cara y le encaro, le digo ¿qué hago? Me voy, juego, sentate ahí, me dijo. Me dije senta ahí, jugamos el segundo tiempo, ganamos dos a uno, subimos al micro, me dice Liubal adelante todo ahí en el micro, dice Martin Jaric, me dice está multado con dos mil dólares. ¿Te cortó? Me echás a multar con dos mil dólares y te pego de vuelta. Y volvimos a Tel Aviv y agarró, me dijo vení conmigo y nos fuimos los dos y nos fuimos a charlar y a tomar una copa y quedamos amigos para siempre. ¡Qué buena historia! ¿Te es jodido vivir en Israel o parece más jodido desde acá? No, no, somos Israel. ¿Sí? Aní de haber ibrit. Hablo un poco hebreo, aprendí hebreo, hablo rumano, croata, bastante italiano, pero tengo mi profesor de italiano es Luciano Antonelli, Fiu. Fiu. ¿Cómo estás? El técnico, ¿eh? ¿Y qué querés? Fiu vivió 14 años en Italia. Cuando tengo tarea de mi hijo en italiano lo llamo Fiu. Qué lindo. Chetín, ¿la pasaste bien? Bien, de 10. De 10. Me gusta que charlamos siempre, sé lo que querés al club y lo querés de verdad. Mirá quién entró, hablando de secretaria. El Pipi, el Pipi, dejá de mentir. ¿Cómo está el técnico? Voy a decir que me sorprendió. Pasa que el Pipi nos conocemos muy chiquitos. ¿Quién? Me sorprendieron los gritos del técnico. Tremendo. Tuve que ver los tres partidos al lado del banco. Tremendo lo que gritaba. Sí, sí, sí. Yo, el Pipi, el Pipi tiene que, tiene que meter ahí. Me gusta, me gusta el Pipi y tiene, tiene un perfil. Todo llega a poquito. Ya va a encontrar el espacio que se sienta bien cómodo, que creo que lo hace bien ahora, pero, yo sé que a él también le gusta ahí, estar en la, en lo que es la, el tema del director técnico y todo. Pero bueno, ya va a encontrar bien su espacio y recién, recién, recién dejó de jugar. Así que, tiene un montón, el Pipi sabe un montón de fútbol, tiene, tiene cosas muy, muy claras y lindas. Tini, la última y agradeciéndote el ratito que nos regalaste hoy. Sos un asesor del fútbol. Cambió el mundo. San Lorenzo tiene que tener muy preparadas sus divisiones menores para lo que viene. Y sí. No, igual no es ahora, es siempre. Eso, eso no cambiaría nunca. Yo sí, si estaría en el club, bueno, hoy en la, en la coordinación está Fernando Cuchunchoglu y, y bueno, ellos tienen su proyecto y yo creo que lo más importante es, es la unión. Es la unión de todo, que es la única forma que se llega a ser grande de verdad. Tener un proyecto de, de arriba hasta, hasta abajo de todo, hasta infantiles, o lo más chico que sea que viene en el club, tener gente del club que quiera el club y que nada, es un país complicado, pero bueno, hay que, yo creo que se puede crecer, se puede crecer mucho, se puede crecer mucho haciendo las cosas bien y todo tiene un proceso, no se puede todo ya. A veces uno toma malas decisiones porque cree que, que se han tomado muchas malas decisiones en San Lorenzo, pero no creo que han, si lo agrede, pero bueno, son decisiones que te dije antes también, lo mismo, le podés, es fácil hablar con el diario del lunes, es muy fácil, entonces uno cuando arma un proyecto o algo, bueno, si le pifías siempre quiere decir que algo mal estás haciendo, pero, pero bueno, nada, siempre se busca lo mejor y creo que, que eso es lo principal en un club, la unión, de la cabeza que hoy es Tinelli, hasta el último técnico de infantiles, pero yo creo que van por ese camino, el tema que bueno, cuando van viviendo las cosas y todo, hay que, a veces hay que tomar decisiones y hay que tomar la mejor decisión para el club, porque San Lorenzo está arriba de todo y lo que sí, eso te lo quiero agregar yo, algo que me vuelve loco, que ojalá, Dios quiera, podamos volver a Boedo, que nada, me volvería loco, es algo que, que no sé, que lo que puede llegar a pasar en ese momento debe ser increíble, porque, porque nada, por la historia nuestra del club, porque mi viejo ha ido a la cancha, a eso me iba, los mamás de tu viejo, también, mi viejo, mi viejo vivía acá, a la vuelta, acá, a dos cuadras de mi casa, te dije, en una pensión hasta los 18 años, imagínate, eran unos vagos, que no tenían papá, que mi abuela, que es Vaki, en Croata, que muchos que están acá la conocen, la conocieron, la comida de mi abuela, y se iban, andaban callejeando todo el día, y estaban en la cancha en el viejo gasómetro, estaban siempre, se metían, se colaban, todas las historias me contaba mi papá, y cuando fuimos, ahora, que se hizo la fiesta, ahí en el, en el viejo gasómetro, en Boedo, fue, increíble, increíble, ese momento vivido, fue, fue único, y bueno, imagínate lo que puede llegar a hacer, si, si llegamos a lograr, de volver a estar, a tener el estadio ahí. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Tini, ¿te gusta Soso? Ahora sí, la última, ¿te gusta Soso? Sí, no lo conozco mucho, no lo conozco mucho, pero, por lo que lo escuché, y todo, sí, tiene buena, tiene muy buena referencia, y, a ver, siempre uno, sea el técnico que sea, que haga lo mejor para San Lorenzo, si, si se adapta bien él al club, porque él se tiene que adaptar al club, no somos, no somos unos hinchas, o, eh, muy normales, pero bueno, somos muy exigentes, pasa igual un poco en todos los clubes, pero San Lorenzo es un poquito más especial, y creo que es lo que te digo yo, si él entra bien con la gente, y el equipo demuestra, como queremos todos, como estamos identificados, con, con juego, y, mucho sacrificio, la entrega, la actitud, y yo creo que, ojalá Dios quiera, que le vaya bárbaro, que le vaya bárbaro, como que no vaya bárbaro a todos, de, a todos San Lorenzo. Me gusta, me gusta la opinión, y la última, ahora sí, porque si no me matan, si no te pregunto, ¿cómo está el señor? Porque sos el técnico, me gusta que se junten. El señor es, el señor la verdad que, es muy lindo, es muy lindo, porque, hoy, yo ya tengo 40 años, y te encontrás, con, jugando con, o estar a la par de, de Pipo Gorocito, del Beto Acosta, de Lusenjo, Monserrat, Arribadero, el Rory Escudero, yo que se nota de nadie, pero de los, más referente, Galeto, y boludo, y estás, estás ahí, cuando nosotros, a esos jugadores, los respetábamos, de una manera, terrible, porque antes, si no, te pegaban un roscazo, en la cabeza, suena bruto o no, pero, era un respeto, que había, ¿tuviste encontronazo, en alguno, en alguna práctica? ¿Cómo? ¿Algún encontronazo, cuando vos todavía, no habías subido a primera? Que hacían fútbol con primera? No, nos cagaban a patada, nos cagaban a patada. Pero nunca, nunca una contestación. No, 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 porque éramos, no, yo, éramos, yo en ese sentido, siempre, hoy en día, también, se sigue respetando, obviamente, hoy en día, es otra cosa, pero bueno, no, nada, el Beto Ortega Sánchez, que es un fenómeno, tuve una discusión con el Beto, una boludez, pero bueno, la arreglamos después charlando, pero nada, yo al Beto lo quiero, porque es una persona, que hemos tenido muchísimas charlas, Ángel Bernuncio, y después todos los chicos, que fueron compañeros míos, que hoy seguimos disfrutando, nuestra pasión, nuestros colores, Bruno, Figu, el Pipa, Feli, todo, Walter Brizuela, el Loco Joder, el Silvio Gallardo, todos, todos, todos los chicos, que, está muy duro el Pipa, para hacerlo hablar, eh, el Pipa es muy especial, que crees, es así, hay que aceptarlo como es, y yo lo, lo quiero, lo amo, porque es mi amigo, y porque es especial, y sé que es especial, pero bueno, no, es así, es así, hay que, hay que quererlo así, yo me he enojado mucho con él, porque se enoja, y capaz no te llama más, y es así, pero los que somos amigos, lo conocemos, y sabemos lo que es, y yo lo quiero como es, no lo quiero cambiar, así que, ese grupete, me nombran, lo rejuvenece al Beto, o encima están todos cerquita del Beto, sí, 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 el Beto, pasa que el Beto también es un fenómeno, qué querés decir, es muy humano, a mí me gusta la gente que es muy humana, viste, que nunca, que nada lo cambia, ¿entendés?, que, que van por, van por un camino, y, y no, no, no se corren, viste, de ahí, entonces, eso es lo que vale la pena, la vida, la verdad que las relaciones humanas, para mí, son mil veces más importantes, que lo, que lo económico, que el dinero, que un montón de cosas, que a veces la gente, está desesperada por lograr, y, y todo eso se logra con, de otro lado, de otro lado, por lo menos lo veo yo así, y no, y no, no, no voy a cambiar nunca esa forma de pensar. Sí, mi querido, la verdad, la pasé muy bien, espero que vos también. Sí, de 10, de 10, de 10, siempre viendo compartir, hablar, hablar de San Lorenzo, eh, nos encanta, y, y bueno, y ojalá que, que Dios quiera que pase todo esto, de la pandemia, lo más pronto posible, no sé cómo, cómo continuaremos, pero bueno, lo importante es que, que salgamos fuerte, que estemos preparados, para cuando arranque de vuelta, y que el club, vaya siempre lo mejor posible, porque, es, es nuestra alegría, es el momento que uno, cuando va al club, se desconecta un poco de todo, o ir a un partido, así que, nada, es, ojalá que vayan todas las cosas bien, y que, y que San Lorenzo quede, siempre en lo más alto. Tini, querido, beso grande, y gracias de nuevo. Dale, Lea, abrazo grande para vos, y, ojalá nos veamos pronto ahí, en, en el nuevo gasómetro. Así será. Bien, ahí estaba, Tin y Sarik, un ratito con nosotros, eh, hablando, de todo lo que significa, San Lorenzo para él, y la verdad, que la pasamos muy bien. Nos encontramos mañana, con otro vivo, mañana vivo internacional, desde Suecia, sí, después les cuento quién. Eh, chau Lea, chau chau, chau a todos.